París, en esta imagen podemos ver cada una de las viguetas de la Torre Eiffel. Se trata de una imagen tomada a 694 kilómetros de altitud por un satélite llamado Pleiades 1. La Torre de Tokio, la precisión de la imagen permite captar hasta detalles de 50 centímetros, algo que sólo los satélites militares conseguían hacer hasta ahora. Estas son las imágenes que conseguía captar el primer modelo de este satélite lanzado hace un año. Su hermano gemelo, el Pleiades 2, se encuentra todavía en construcción en el sur de Francia y será puesto en órbita el próximo 1 de diciembre. Se trata de un satélite, a la vez militar y civil, de gran calidad. Este satélite es extremadamente ágil. Es capaz de captar imágenes en una sola pasada, como puede verse aquí. Primero se captan diferentes segmentos en la primera pasada para después poder hacerlo desde un ángulo más abierto. También se pueden realizar varias pasadas en la misma zona, lo que también permitirá tomar imágenes desde diferentes ángulos para recrear lo que hemos observado en tres dimensiones. En este ejemplo pueden verse las montañas de hielo del Antártico, tanto en relieve como en 3D. Los dos satélites Pleiades juntos captarán cada día unas 1.200 imágenes de la Tierra. Eso nos permitirá crear aplicaciones para el control del medio ambiente, captar por ejemplo en detalle el deshielo de los glaciares. También se pueden crear aplicaciones para la gestión de cualquier riesgo o crisis. En esta imagen de un incendio se podría identificar el punto de partida de las llamas y en negro las zonas de bosque destruidas. Aeropuerto de Río de Janeiro, una imagen cada 10 segundos. Cualquier incidente podrá ser seguido prácticamente en directo. Aeropuerto de Río de Janeiro 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 Aeropuerto de Río de Janeiro